Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Azalka Yeyatay Ulusoy, los nombres populares de la televisión turca, continúan deleitando a sus fans con sus dulces publicaciones en sus cuentas de redes sociales. La sinceridad y amistad entre los dos también es evidente en las plataformas de redes sociales. Una serie de publicaciones que compartieron en los últimos días emocionaron una vez más a sus fans. Azalka Yeyatay Ulusoy son conocidos como una de las parejas más queridas de la televisión turca. El dúo, que se hizo famoso con la serie de televisión Anferiacoidum, en la que compartieron papeles principales, demostró que están en gran armonía tanto en la pantalla como en la vida real. Las cuentas de redes sociales del dúo siempre atraen la curiosidad y la atención de sus fans. Recientemente, las dulces publicaciones realizadas por Azalka Yeyatay Ulusoy en sus cuentas de redes sociales han tenido un gran impacto en el mundo de las revistas. Fotos y vídeos de los gratos momentos que pasó la pareja juntos cautivaron a sus fans. Especialmente las selfies tomadas por la pareja juntos se convirtieron en las más comentadas en las redes sociales. En una publicación en su cuenta de Instagram, Azalka Yeyatay escribió, Estoy feliz de inmortalizar estos hermosos momentos que pasamos con Aatay. Gracias por estar siempre a mi lado. Esta publicación conmovió a sus fans y una vez más reveló la amistad de los dos. Aatay Ulusoy también compartió una foto tomada con Azalka Yeyatay en su cuenta de Instagram y dijo, Me gustaría agradecer a Azalka Yeyatay por hacer que cada momento que pasamos juntos sea especial. Deseo que nuestra amistad dure para siempre. Estos dulces mensajes demostraron una vez más la sinceridad y amistad entre ambos. Las publicaciones en las redes sociales de Azalka Yeyatay Ulusoy atrajeron la atención no solo de sus fans sino también del mundo de las revistas. Las fotos y vídeos tomados por el dúo juntos estuvieron entre los contenidos más comentados en las redes sociales. Los fanáticos quedaron encantados de ver la amistad del dúo y los momentos felices que pasaron juntos. Estas dulces publicaciones en las cuentas de redes sociales de Azalka Yeyatay Ulusoy crearon una gran alegría entre los fanáticos del dúo. Especialmente las fotos tomadas de la pareja juntos recibieron miles de me gusta y comentarios. Los fanáticos apreciaron su amistad y amor mutuo y expresaron que querían inmortalizar cada momento que los dos estuvieron juntos. Estas dulces publicaciones en las cuentas de redes sociales de Azalka Yeyatay Ulusoy generaron un gran entusiasmo entre los fanáticos del dúo. Los fanáticos esperaron con ansias cada momento que los dos estuvieron juntos y declararon que estaban felices de ver su amistad y devoción mutua. Estas dulces acciones de Azalka Yeyatay Ulusoy en las redes sociales encantaron una vez más a los fans del dúo. Las sinceras y sinceras acciones del dúo capturaron una vez más los corazones de sus fans y los animaron a celebrar cada momento que estuvieron juntos. Estas dulces acciones revelaron una vez más cuán profunda es la amistad y el respeto mutuo del dúo. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.